When the night has come Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me That's class right there Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Na, 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 na Descubrí Y un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Un amor de verdad Soy incondicional Primavera Un amor de verdad Gracias.